Seguimos hablando de Confucio. Vamos a abordar ahora la doctrina del medio. Vamos a ir desglosando e intentando entender. Arrancamos con la fuente personal de armonía social. Por un lado tenemos la naturaleza que concede a cada ser, a cada... lo que es genuino, lo que es en esencia su naturaleza propia. Cada uno de nosotros tiene su naturaleza propia. Estamos situándonos siempre desde esta enseñanza, de esta forma de pensamiento. Esa naturaleza propia se desarrolla. Y ese desarrollo es la autorrealización. Para que esta autorrealización suceda, se necesita de una búsqueda adecuada. El conocimiento de esa búsqueda adecuada es igual a madurez. Todo aquello que es genuino, que es propio, no se puede perder, no se puede quitar. Por lo tanto, lo que es es nuestra esencia, nuestra manifestación. La experiencia externa es una expresión de lo interno. Veamos. Por eso hablaba anteriormente un poco de lo que era la suma de lo instintivo, que está más arraigado de lo razonable. Entonces, cuando las actitudes mutuas están regidas por esa naturaleza personal y hay una cierta despreocupación, es decir, no perdemos el equilibrio, vamos entrando en lo que sería un entendimiento. Cada uno de nosotros debe preocuparse por las propias actitudes y no sentirse ni intimidado, ni colérico, ni jubiloso por las actitudes. Entonces, en otras palabras, ateniendo nuestra propia conducta, según esta enseñanza, llegamos a un punto donde no nos domina, por así decirlo, no nos influye negativamente la conducta o naturaleza de otro. La tendencia a la armonía y la prosperidad nace a través de un complemento entre la naturaleza propia y la naturaleza social. Lo que va a ir gendrando cada uno de nosotros en sí mismo y la interrelación con nuestro entorno. En otras palabras, para entender un poco la naturaleza propia, es sencillo, el árbol se conoce por sus frutos. Todos tenemos nuestras inclinaciones y aquello que manifestamos permanentemente. En otras palabras, damos lo que nos nace de adentro. Y cuando eso que nos nace se complementa con eso que nos rodea y todos nos complementamos, se puede crecer socialmente en armonía y prosperidad. Para reflexionar. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.